y aquí estoy con el periodista nelson hurtado se acuerdan de él periodista de renombre de 25 años de experiencia véanlo ahora en su nueva faceta como emprendedor ahora qué vas a hacer nelson pescadito asado hermanito pescadito asado en la feria del mar para variar la dieta de hoy al mediodía él lo va a probar y me decís después cómo queda se siente riquísimo ese olor está excelente contame más o menos como cuánto va a costar este pescado depende fíjate puede ser un pescado pargo rojo pargo blanco desde una libra puede ser 160 170 córdoba pero pero ya vendría con tortillita y una ensalada si lo que es light si lo quiere con arrocito o tostones pues ya son otros 100 pesos y lo novedoso es que ya estamos harto de ese pollo asado por todos lados pollo asado en todas las esquinas y ahora con un pescado así son el primero en traer esta idea aquí hay más agua fíjate porque aquí no hay pescado asado en ningún lado bueno ya la tenés pues ya sabes dónde venir aunque te gusta el marisco dame la dirección ministerio del trabajo 2 al lago 1 arriba 20 bar al sur no hay pérdida aquí nos venimos a tirar un pescado que digan bueno vamos a ver de jueves a domingo vamos a tratar de comenzar los fines de semana los fines de semana a comernos este pescadito de asado pescadito asado en casa verde donde nerson hurtado barba